Hay que procurar desgastar las menos cintas porque es esta nota que estaba ahí, se coloca en el sitio donde se vea más conveniente. Esta en este punto, esta aquí, esta aquí, esta me la llevo aquí, en este punto de aquí, la coloco aquí. Mantengo la mano izquierda donde yo quiera tener la planta y la máquina entra hasta extraer el amarrador. La máquina se puede introducir según convenga, según se vea mejor que se va a quedar amarrado. Y perdido menos a la planta. ¡Suscríbete al canal!